¡Qué alegría, qué felicidad poder estar, ser parte de este día histórico! Usted está siendo parte de un día histórico. Usted está siendo parte de un inicio, de la apertura de una puerta profética. Usted va a ver a partir de hoy lo que no veía hace años, o tal vez solo vio en internet. Paralíticos saltando, sordos siendo curados, cancerosos recibiendo cura, bautismo de Espíritu Santo en las calles cerca de tu iglesia. Usted va a ver a su hijo despertar hablando en lengua. Usted va a ver a su marido ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque estamos en un encuentro profético, amén. Puedes sentarse, estoy muy feliz. Quiero agradecer al Pastor Israel, a Pastora Toti, al equipo pastoral. Feliz de conocer al Pastor Ben, de conocer al Pastor Art. Estoy muy feliz. Y en cuanto ministraba al Pastor Israel de mañana, después al Pastor Ben, después al Pastor Art, una voz hablaba dentro de mí, Pórtate bien. Pórtate bien. Entonces yo estoy profetizando para mí mismo. Amén. Yo quiero dar continuidad a la palabra que el Pastor estaba ministrando. Está frío. ¿Cierto? Usted no tiene frío mayor, mi hermano. Estaba a punto de cantar, Libre soy. Ese es un chiste para papá que tiene niños chicos, Frozen. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 9. Del versículo 6 en frente. Quiero dar continuidad a lo que el Pastor Art estaba ministrando. La palabra del Señor dice así. Él le respondió. He aquí, ahora, hoy, en esta ciudad, un profeta de Dios. Es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás él no dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl al criado. Vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo. He aquí, si haya en mi mano una cuarta parte del ciclo de plata. Quedaré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Amén. Yo quiero predicar una compañía de profetas que está esperando por usted. Puede buscar una persona linda. ¿Nadie dijo amén? Este culto profético entonces mira con fe. Pastor, la fe no me alcanza. Cierra los ojos. Más toma la mano de alguien y dígale hay una compañía de profetas esperando por usted. No. De la forma que usted habló ni la influencia va a estar esperando. Dígale con fuerza, como profeta, con cara de profeta. Dígale. Hay una compañía de profetas esperando por usted. Hay un ejército de profetas esperando por usted. Hay una unción profética esperando por usted. Algo sobrenatural está esperando por usted. La revelación está esperando por usted. ¿Hay alguien que pueda dar un gloria a Dios ahí? Aleluya. Es una palabra que usted conoce muy bien. Hace un tiempo atrás el pastor Israel ministró parte de esta palabra. Y la Biblia habla de las asnas que fueron perdidas por la casa de Kiss. Las asnas que fueron perdidas que provocó un mover geográfico en aquella familia. Una pérdida provoca la activación de un instrumento de Dios. Un problema provoca la activación de un futuro rey. Una adversidad provoca un mover que en aquel momento Saúl no entendía mas era parte de un proyecto de Dios. Es interesante entender que Dios usa las adversidades los vientos los problemas para mover nuestra geografía para Dios colocarnos en el lugar cierto en la hora cierta cerca de la persona correcta. Problemas activan los dones espirituales. Los problemas nos permiten visualizar los límites de nuestra fe hasta donde somos capaces de creer. Esta familia vive una situación adversa por la cual en ese tiempo el joven Saúl sale con su criado en busca de lo que la familia había perdido. Antes de entrar en lo que Dios colocó en mi corazón para enseñarte por favor diga profetiza para quien está de tu lado hoy usted va a encontrar lo que tu familia perdió. Hoy usted va a encontrar lo que su familia perdió. No, diga este culto profético activación profética hoy va no mejor diga así hoy vas a encontrar lo que tu ministerio perdió. Ay yo estoy sintiendo la presencia del Señor aleluya usted que hablaba lengua usted que era lleno del poder del Espíritu Santo y perdió ese tiempo hoy usted lo va a encontrar. Voy a hablar de nuevo porque no sé por qué se quedó sentadito pero hoy va a encontrar lo que usted perdió. Aleluya gloria a Dios y esta familia este Saúl con su criado salen en busca de aquello que fue perdido y en este camino en este peregrinar en esta situación ellos se depararon con algunos puntos en los cuales yo quiero entrar con ustedes para encontrarse con una compañía de profetas para tener una experiencia sobrenatural. Después yo de buscar por varios lugares y no encontrar Saúl dice al joven mejor volvamos porque puede que mi papá mi padre se preocupe ahora por nosotros y no por las asnas. Cuando Saúl decide volver porque la búsqueda no había sido fructuosa porque el esfuerzo de ellos no estaba dando resultado porque los intentos las estrategias no estaban llegando a un buen término Saúl decide volver. En ese momento sucede algo que en la cabeza de Saúl y en la vida de Saúl iba a cambiar totalmente su destino. El joven que estaba con él le dijo no mi señor porque en esta ciudad hay un profeta de Dios. Te voy a decir algo lindo para usted se alegrar glorificar cuando usted piensa que está todo perdido es cuando Dios aproxima a un profeta de tu vida. Aleluya dígale a su hermano no está perdido no usted llegó al encuentro de profetas no está perdido no usted llegó a un encuentro de profetas aleluya le voy a decir algo lindo usted que vive acá en Santiago no se preocupe no desista que en esta ciudad hay un profeta de Dios y como dijo el pastor en tu casa hay un profeta de Dios aleluya aleluya existe un profeta dentro de usted el nombre profeta asusta cada vez que usted habla el nombre profeta se levanta mucha gente a decir eso ya pasó eso ya del pasado olvidando lo que Jesús dijo si recibes un profeta en calidad de profeta tendrá ganar don de profeta todo lo nuevo asusta por eso lo nuevo es para pocos lo nuevo es para hombres y mujeres que tienen la capacidad de un día viernes y un día sábado disponer todo un día para asentarse aprender y si usted es pastor pastora te voy a decir algo lindo si Dios te va a dar algo nuevo pocos te van a apoyar más después que Dios lo dé todo se va a multiplicar aleluya yo también soy pastor de iglesia gracias a Dios mi mamá no era profeta mi mamá es chilena gracias a Dios no era profeta porque las mamás de antes eran diferentes me acuerdo cuando íbamos a salir mi mamá decía no cámbiate esos calcetines pero por qué mamá y si te atropellan mi hermano yo no sabía que había que ser atropellado con calcetines nuevos gracias a Dios no era profeta mi hermano mi mamá uno iba a salir contento algún cumpleaños ten cuidado por qué mamá si tiembla cuando se movía la piñata usted miraba al suelo primero pero hay un profeta dentro de tu casa papá mamá de tu boca libera destinos sobre tus hijos aleluya es tu boca que va a liberar destino usted tiene que profetizar proclamar hijo usted será un gran hombre un hombre próspero lleno del Espíritu Santo un buen marido un buen papá hija usted será una mujer extraordinaria sensacional llena del Espíritu Santo el milagro el milagro está en tu boca profetiza pastor que no creo mucho de eso se mira en el espejo y profetiza di lindo lindo yo hice eso de mañana resultó rápido dígale a su hermano usted entró una atmósfera profética aleluya cuando él está pensando en terminar y ahora voy a enseñar los puntos que Dios colocó en mi corazón cuando están pensando en parar el joven dice en esta ciudad hay un profeta de Dios y todo cuanto él dice acontece entonces no era cualquier profeta era un profeta efectivo era un profeta reconocido era un profeta respetado sin contar que era juez y que era sacerdote era un milagro que caminaba porque era hijo de una mujer que no podía tener hijos era un hombre diferente Samuel y cuando ellos van en busca de ese profeta lo primero que ellos se deparan es con unas mujeres que tenían un cántaro un tinaja ¿cómo se dice? con agua un cántaro estaban con un cántaro y ellos se aproximan y le dicen ustedes han visto al profeta las mujeres miraron para ellos y dijo sí apresúrense ante el que él suba a comer porque nadie come hasta que él llega lo primero que Dios va a colocar en tu camino para acelerar un encuentro profético aleluya son personas que van a apresurar activar tu camino aleluya por favor dígale a unas tres personas Dios va a activar tu ministerio a partir de hoy no con más fuerza Dios va a activarte un ministerio aleluya Dios va a activar tu ministerio aleluya lo que estaba lento va a comenzar a aumentar de velocidad yo estoy sintiendo presencia de Espíritu Santo yo estoy viendo el mundo espiritual un aumento de velocidad un aumento de velocidad un aumento de velocidad Dios está acelerando el proceso de alguien aquí Dios coloca un acelerador no es profeta más facilita no es profeta más promueve no es profeta más es un puente no es profeta más tiene la llave no es profeta más conoce aquel que usted tiene que conocer no es profeta más va a facilitar tu encuentro profético Isaac necesitaba casarse tenía 40 años Abraham llama a Eliezer su criado y le dijo va para mi tierra y busca una esposa para mi hijo el ángel del Señor irá contigo Isaac todavía no conocía a su esposa Rebeca todavía no imaginaba quién era su esposo más había un Eliezer que iba a juntar todo escucha lo que te voy a decir Dios va a colocar una persona que te va a conectar con quien usted tiene que conectarse ay yo estoy sintiendo poder de Dios aleluya el Espíritu Santo me está mandando a decirte aleluya viene un tiempo de conexiones en tu vida viene un tiempo de conexiones en tu vida por favor toma esta palabra viene un tiempo de conexiones no serán solo conexiones locales no serán solo conexiones en la región metropolitana serán conexiones para el norte para el sur serán conexiones del otro lado de la cordillera serán conexiones en Sudamérica en Latinoamérica en Norteamérica en Europa en Asia en África en Oceanía viene un tiempo de conexiones el relacionamiento vale más que el oro y que la plata puedes no tener dinero más si tienes amigo eres rico la Biblia habla de la hija de Faraón cuando los papás de Moisés colocan el niño en el río y el río va llevando ese pequeño niño del lado iba Miriam María corriendo y viendo el flujo del río cuando el niño llega cerca de la hija de la casa de Faraón dice la Biblia que la hija de Faraón toma al niño en sus brazos ese pequeño acontecimiento cambia el destino de Moisés antes de la hija de Faraón él era esclavo después de la hija de Faraón él era príncipe antes de la hija de Faraón él vivía en la perifería después de la hija de Faraón él vivía en el palacio antes de la hija de Faraón él era ilegal después de la hija de Faraón tenía legalidad en la geografía ay yo estoy sintiendo poder de Dios aleluya Dios va a colocar un conector Dios va a colocar una mujer con cántaro para decirte apresúrate que el profeta ya va a pasar apresúrate que la profecía ya va a pasar apresúrate que hay una unción que está moviéndose a nivel mundial tú tienes que decidir lo vas a ver por televisión o serás parte del mover profético que está ay yo estoy sintiendo poder de Dios por favor dile para tres personas profetiza para tres personas tú serás parte del mover profético tú serás parte profetiza toma la mano de alguien usted no lo va a ver por televisión usted va a estar debajo de la nube de la gloria yo no sé por qué está sentado está callado mas tú serás parte tú serás parte usted será parte Dios no te llamó para leer la historia Dios te llamó para escribirla la mujer con cántaro está pasando por aquí la mujer con cántaro va a activarte va a activar tu apetito espiritual la mujer con cántaro va a activar tu deseo de vivir lo sobrenatural la mujer con cántaro te va a decir corre ya no es tiempo de caminar ya no es tiempo de estar sentado corre antes que el profeta pase la mujer dijo corre ella no le importó si Saúl estaba cansado o no llevaba tres días buscando tres días sin resultado ella no le preguntó está cansado ella no le preguntó quiere un poquito de agua y le dijo corre corre y Saúl no se justificó estoy cansado cuando dijo corre ellos comenzaron a correr ¿sabe cuál es nuestro problema? que nosotros queremos analizar el comando del Espíritu Santo eso que llegó el tiempo de correr un, dos, tres, cuatro personas llegó el tiempo de correr corre, 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 corre y si es para usted toma lo que estaba demorando años va a demorar meses para usted entender la intensidad que yo quiero transmitir pastor Israel es como usted tiene un vuelo usted tiene un vuelo y usted sabe que te faltan te faltan 10 minutos para el vuelo cerrar y si pierde ese vuelo tú no vas a poder viajar hasta el otro día y tú tienes la presión de no perder el vuelo y tienes la presión de que tu esposa no se enoje y es chilena ¿te ha visto una chilena enojada? Jesús amado hasta los demonios arrancan y usted sabe 10 minutos usted llegó al estacionamiento usted no baja pensando en que va a hacer usted baja agarra la maleta y como todo hombre chileno le dice a su esposa corre vieja corre ahí ella le dice con mucho amor es tu culpa te voy a matar tú sabes que el vuelo va a partir tú sabes que en cualquier momento van a decir último llamado sabes que yo siento que el Espíritu Santo está diciendo para este grupo que está aquí último llamado no, no, no último llamado ya llamé muchas veces para adorar ya llamé muchas veces para gritar ya llamé muchas veces para levantar la mano primero Dios va a colocar una conexión va a colocar la conexión correcta segundo yo estoy sintiendo el poder de Dios Dios va a preparar un encuentro con un profeta dígalo a su hermano Dios te va a sentar del lado de un profeta hoy estoy sintiendo unción de Dios Dios te va a sentar del lado de un ungido de una ungida de un hombre que no necesita mostrarte su identidad no necesita mostrar su currículum solo por sentarte del lado de él tú vas a sentir un fuego en todo tu cuerpo solo por estar cerca de él tú vas a sentir el fluir del Espíritu Santo ay yo no sé si hay uno de esos hombres aquí yo no sé si hay una mujer así usted va a sentar a encontrar con un profeta ellos van corriendo y cuando van corriendo viene un hombre en pie en posición de espera en posición de en posición de y ellos van corriendo y cuando viene ese hombre en pie le preguntan usted sabe donde está el profeta usted sabe donde está el vidente él miró para ellos y le dijo soy yo está preparado para yo debería decirte anota esto más te voy a decir mejor grita lo que usted está buscando hace tanto tiempo hoy te está esperando lo que estaba esperando hace tanto tiempo hoy está esperando por ti hoy el mundo espiritual se posicionó para decirte soy yo te estoy esperando por favor yo quiero que coloque en tu cabeza cuando Dios te llama un encuentro profético como este el mundo espiritual te está diciendo así lo que buscaste por tanto tiempo ya llegó ellos conocían Samuel no conocían la apariencia Samuel no por eso le preguntaron usted ha visto al profeta no lo conocían esto quiero decir darte otro código para usted tomar glorificar lo que Dios te va a mostrar a partir de hoy es algo desconocido para usted aleluya has visto al profeta soy yo sabes a mí lo que me conmueve que lo que yo estoy buscando Dios ya mandó para me esperar entiende lo que quiero hablarlo bien yo estoy con una ensalada de lenguaje en mi cabeza hermano estaba ahora en Portugal después me fui a España lo que yo quiero que usted entienda que Dios ya dio la orden para que tu bendición te espere ey esto es un código profético Samuel no fue a buscar a Saúl la profecía no fue a buscarlo él fue en busca la profecía se prepara para glorificar lo que usted vino a buscar esta conferencia ya está esperando por usted profetiza para tres personas te está esperando la profecía te está esperando la profecía te está esperando la profecía quebra la religiosidad y Samuel está esperando por un futuro rey Jesús tengo que terminar ya voy a terminar esa hora pasa tan rápido yo que estaba en España hay diferencia de tres horas y el profeta Samuel le dio dos instrucciones pastor a Saúl y su criado lo miró primero le dijo suban conmigo él no preguntó quieren ir él no preguntó tienen tiempo él le dijo suban conmigo por favor toma esto porque lo que Dios te quiere dar en estos días usted no lo va a poder recibir si se mantiene en el mismo nivel que se ha mantenido toda la vida lo profético tú tienes que subir un peldaño del mundo espiritual lo profético tú tienes que entrar en lo que es ilógico en lo que es absurdo en lo que es locura aleluya diga a su hermano hoy usted va a subir a un nivel que nunca subió antes no, no grita con él va a subir a un nivel que nunca subiste antes aleluya el Espíritu Santo te está diciendo sube conmigo sube conmigo sube conmigo sube conmigo sube conmigo si él le dijo sube él no le dijo no le dijo nada del futuro de él aún hay palabras que Dios no va a liberar sobre tu vida si quieres mantenerte en el mismo nivel de siempre es que yo soy teólogo es que yo soy mi hermano sube pastor como se sube para subir primero hay que bajar ay yo estoy sintiendo poder de Dios estoy sintiendo unción de Dios aleluya aleluya todos los hombres de Dios tuvieron que subir para vivir lo sobrenatural Abraham tuvo que subir tres días con su hijo Isaac Abraham estaba subiendo para sacrificar su hijo más por el otro lado del monte Moriá un cordero también estaba subiendo ay yo estoy sintiendo poder de Dios aleluya por un lado iba subiendo Abraham con Isaac más por otro lado iba subiendo el cordero por un lado iba subiendo con lágrimas con tristeza más por otro lado iba subiendo la alegría la respuesta hoy Dios va a elevar a iglesia de Chile a un nivel profético Moisés Moisés dijo Señor yo quiero ver tu gloria Dios le dijo Moisés sube más sube solo por eso el amigo que usted invitó no pudo venir hay cosas que Dios no las va a hacer con todo va a hacer con alguno ay yo estoy sintiendo poder de Dios Moisés sube y cuando sube él entra en el portugués la fenda da rocha entra en la roca y Dios le dijo mi presencia va a pasar por ahí Dios colocó la mano y después sacó la mano para que Moisés viera sus costas eso que dice la Biblia que el rostro de Moisés quedó lleno de gloria porque solo el rostro quedó lleno de gloria y no todo el cuerpo porque él solo expuso el rostro y conforme la porción que usted expone es de la forma que Dios te llena entonces si hoy tu posición es tranquila callada tímida tú te vas a ir con poco para tu casa hoy mas si estás decidido a ser lleno si estás decidido a ser lleno no vas a tener miedo de gritar de adorar de saltar de levantar las manos que todo Santiago escuche que estás en la escuela de profetas sube por favor grita para dos personas sube sube toma la mano de quien está de tu lado dile sube 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 quien cree en acto profético toma la mano de tu hermano y grítale aquí y grítale así tu nivel espiritual va a subir ahora tiene que gritar con fuerza tu vida financiera va a subir Abraham subió Moisés subió Josué subió Jacob subió Jacob subió y yo creo que Jacob era chileno porque subió y se durmió subió es tan interesante tan importante seguir el comando antes de Jacob subir al topo del monte había una piedra que era una piedra común después que Jacob subió tomó la piedra y se volvió almohada después que Jacob despertó la piedra se volvió iglesia cuando tú subes lo común se vuelve glorioso ay yo estoy sintiendo el poder de Dios aleluya cuando tu visión sube cuando tu visión se expande por favor profetiza para dos personas todo lo que toques dejará de ser común todo lo que toques dejará de ser común Dios está desatando unción profética en medio de la iglesia Jesús Jacob subió ¿sabe qué me impacta? que cuando Jacob despertó Jacob tuvo una visión y vio ángeles subiendo y bajando una los ángeles subían y bajaban una yo siempre imaginé que los ángeles bajaban volando y yo me acuerdo del angelito de canal 13 ahí siempre me imaginé que los ángeles bajaban volando ready bull de Dallas yo siempre me imaginé que los ángeles subían volando y bajaban volando eso que Jacob vio que los ángeles subían peldaño por peldaño y bajaban peldaño por peldaño dígale a su hermano hasta los ángeles suben paso a paso y usted quiere subir todo de una vez cuando usted sube un avión pastor cuando el avión llega a 10 mil pies el piloto dice tripulación 10 mil pies 10 mil la altura no se mide en metros kilómetros millas se mide porque al cielo se sube hay algún pentecostal que grita aquí sube el profeta le dijo a Saúl sube Elías subió al monte carmelo y le dijo a su criado ve para el mar para ver si viene una nube hay cosas que Dios no te va a mostrar si tú no sigues el comando del profeta el problema es que nosotros queremos adaptar la profecía a nosotros Dios me dijo en un día haré que seas conocido en las naciones yo imaginé voy a orar por un muerto y va a resucitar serio después dije no voy a orar por un presidente y va a ser transmitido por CNN cáncer en un día Dios me hizo conocido si Dios te dice sube solo sube si Dios te dice adora solo adora si Dios te dice levanta la mano solo levanta la mano usted no sabe que está levantando mal sabe ya tiene todo preparado Él no improvisa ay Jesús por eso es la Biblia que el Espíritu del Señor tomaba Ezequiel y lo levantaba y lo llevaba ay Jesús hay cosas que Dios te tiene que cambiar de nivel para poder visualizar si usted está en el nivel de siempre Goliat va a ser gigante más si usted sube donde Dios te quiere colocar Goliat se vuelve enano segundo comando le dijo sube y después le dijo come conmigo dígalo su hermano en estos dos días usted se va a sentar en la mesa del lado de profetas para comer lo que un profeta come alguien debería dar un gloria a Dios alguien debería dar un aleluya aleluya un día antes Dios visita al profeta y le dijo mañana en este mismo horario significa que fue exactamente 24 horas antes le dijo mañana en este mismo horario va a venir el futuro rey úngelo ahí el profeta le dijo al chef al cocinero prepara una comida especial porque de aquí a 24 horas va a llegar el hombre que Dios va a promover lo que usted vino a buscar hoy Dios ya lo está preparando de antes aleluya profetiza para alguien Dios preparó una comida especial para usted estos días Dios preparó una porción especial Dios preparó un banquete especial aleluya aleluya Jesús el profeta no improvisó él fue avisado la profecía no solo te habla el futuro también lo provoca usted está siendo avisado hoy que viene un tiempo de avivamiento usted no puede ser sorprendido quien va a ser sorprendido Satanás aleluya aleluya para entender el mensaje necesitas comer lo que el profeta come para poder vivir lo que él vive ay Jesús aleluya come yo me quedé cuando yo fui a estaba en Brasil yo fui a quedarme en la casa de una familia muy pobre 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 y cuando fue el café de la mañana el desayuno el desayuno era porotos negros no había café no había té no había leche no había pan no había queque solo porotos negros ahí yo dije uh el horario de almuerzo nos vamos a sentar el almuerzo era porotos negros no tenía ensalada no tenía arroz no tenía tallarines solo tenía puertos negros y dije cuando fue la tarde antes de ir al culto nos vamos a estar para tomar café y la hermanita me dio un plato de puertos negros yo comencé a orar usted va a resistir tú vas a resistir en nombre de Jesús ahí yo pensé así siempre positivo misionero positivo yo pensé así no la hermana está preparando una sorpresa para después del culto cuando llegamos del culto nos vamos a sentar porotos negros y Jesús nunca había comido tanto poroto mi hermano se me cambió hasta el color al otro día estoy tomando me estoy bañando y la hermanita grita pastor ya está listo yo Dios mío no es que los porotos están calentitos oh ahí yo salí así supereducado y dije eh hermanita a usted le gustan los porotos ella me dijo pastor es que no tenemos nada para comer mas cuando yo coloco el plato poroto yo cierro los ojos y digo gracias Señor por este bistec con arroz gracias Señor por este pollo asado aleluya hay comidas que Dios va a colocar en tu mesa cuando tú aprendas a visualizar proféticamente tú no puedes ver la bicicleta tienes que ver el auto tú no puedes ver la casa arrendada tienes que ver la casa propia tú no puedes ver la enfermedad tienes que ver la cura tú no puedes ver la pobreza tienes que ver la prosperidad tú no puedes ver tu familia fuera de la iglesia tienes que ver tu familia aquí siendo llena por el Espíritu Santo sube y come aleluya aleluya determinando determinando eso que el profeta da otra instrucción le dijo vas a pasar por el sepulcro de Raquel y cuando él pasa por el sepulcro de Raquel habían unos hombres que le dijeron vuelve para la casa tu papá ya está preocupado y eso me el Espíritu Santo me habló y me dijo dile a mi pueblo cuidado con los hombres del cementerio dígale a quien está de su lado cuidado con los hombres del cementerio no con más fuerza cuidado con los hombres del cementerio los hombres del cementerio te quieren hacer retroceder la orden que Dios te dio los hombres del cementerio intentan desanimarte pararte trabar lo que Dios quiere hacer en tu vida ay yo estoy sintiendo poder de Dios aleluya los hombres del cementerio usan sentimientos familiares usan tradiciones familiares para usted no continuar ahí entra un conflicto dentro de usted no no puedo gritar porque en mi casa nadie grita no no puedo adorar así porque mi familia va a sentir vergüenza de mí no no puedo hablar del evangelio porque si hablo del evangelio mi familia me va a virar extraño cuidado con los hombres del cementerio hay una compañía de profetas esperando por usted cuidado con las personas que matan la fe cuidado con las personas que desaniman tu adoración cuidado con las personas que se ríen del poder de Dios Dios está quebrando cadenas ahora Dios está quebrando cadenas ahora Dios está derribando todo levántate del enemigo en contra de tu vida cuidado cuidado con las personas que multiplican tus dudas Dios dio un comando no va encuéntrate con la compañía de profetas solo que antes de encontrarte con ellos tienes necesariamente que pasar por los hombres que están en el sepulcro de Raquel tienes que pasar cerca de un cementerio y ellos van a intentar desanimarte desanimarte siempre se van a aproximar personas que van a reír de tu fe siempre se van a aproximar personas que van a cuestionar lo que estás haciendo siempre se van a aproximar personas no predican a nadie no van a los cultos son personas amargadas y ellos quieren darte mensajes para darte direccionamiento mi hermano tú tienes una cita tú tienes un encuentro tú tienes un encuentro marcado en esta conferencia en la agenda de Dios fue escrito que usted se iba a encontrar con una compañía de profetas profetas que adoran profetas que cantan profetas que creen en lo sobrenatural fue marcado en el cielo que hoy te encontrarás con lo sobrenatural con esto termino la Biblia dice que Dios envió un profeta joven a profetizar al altar de Betel en los tiempos de Jeroboam Jeroboam levantó altares en Dan y en Betel para el pueblo no ir a adorar a Jerusalén cuando se separó el reino y el profeta fue a profetizar contra el altar y cuando estaba Jeroboam cerca Jeroboam se enojó y dijo maten al joven profeta era un profeta joven cuando le extendió la mano la mano de él se secó y el mismo Jeroboam el rey le dijo por favor ora al Dios para que mi mano vuelva a lo normal el joven oró y la mano volvió a lo normal Dios le dijo al joven profeta va por un camino vuelve por otro no comas nada no bebas agua no comas nada el profeta joven fue el profeta fue usado por Dios a través del profeta se vio manifestación del poder de Dios eso que dice la Biblia que él se sentó en un árbol para descansar y un profeta viejo de esa geografía un profeta viejo de esa geografía que sin duda no era usado por Dios sino Dios no envía un profeta joven de otro reino ese profeta viejo se enteró que el profeta joven había pasado le preguntó a sus hijos por qué camino se fue y le dijeron por dónde él fue y el profeta viejo fue corriendo para parar al profeta joven cuando encontró al profeta joven le dijo ven, ven para mi casa a comer él dijo no, no puedo comer Dios me dijo para no comer nada para ir por un camino y para volver por otro el profeta viejo le dijo un ángel me dijo que tienes que comer Dios me mandó que tienes que comer el profeta viejo engañó al profeta joven lo llevó a la casa para comer por causa de eso un león mató el profeta joven y yo he sido confrontado estos días dentro de mí dentro de mí ha habido una batalla entre el profeta viejo y el profeta joven porque el profeta viejo quiere sujetarse a su tradición y no deja que lo nuevo de Dios fluya hace unos días llegó a la iglesia pastor Ar pastor Israel pastor Ben llegó una mujer llorando gritando y gritaba pastor me ayuda me ayuda y gritaba desesperada en la iglesia día domingo yo dije calma calma déjenla pasar y ha gritado pastor me ayuda me ayuda llegó con un niño de tres años y medio cuatro años pastor mi hijo se enfermó lo llevé para el hospital allá en Brasil lo llevé para el hospital y le colocaron una inyección con una aguja que había sido usada pastor mi hijo tiene sida ay yo dije no se preocupe yo voy a orar por él Dios lo va a curar cuando voy a orar el Señor me dijo ora por un vaso de agua que el niño se tome el agua que voy a purificar su sangre cuando Dios me dijo eso era el profeta joven corriendo eso que hay el profeta viejo dentro de mí dijo no no necesito orar por agua solo orar por él se va a curar porque la iglesia que crecí no necesitaba orar por agua porque todo lo que me enseñaron a mí no hay que orar por agua yo seguía hablando con la mujer el Espíritu Santo me dijo segunda vez ora por el agua que voy a purificar su sangre ahí era el profeta nuevo corriendo ay nuevamente el profeta viejo me dijo no no necesitas cuando el profeta viejo limita al profeta nuevo quien debería ser curado no es curado no es Satanás que te está destruyendo esa tradición que no te deja ver la gloria de Dios ese evangelio propio que creaste esa doctrina propia que te hace sentir que eres más santo que eres más santo que todo el mundo que se hace criticar los predicadores los cantantes los pastores no ganas un alma no has llevado a alguna persona para la iglesia mal profeta viejo manda en ti yo le dije hermana me disculpa el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que orar por un vaso de agua y el niño tiene que tomar el agua y la sangre va a ser limpia la mujer se dio vuelta y se fue corriendo ay yo dije uy se enojó la mujer se enojó de aquí a poco viene la mujer corriendo con una botella grande ay yo le dije espera espera yo le dije hermana hermana me dijo es solo un vaso me dijo ora por la botella entera ay yo oré por la botella con agua ella se fue una semana después entra la mujer corriendo con un documento con un examen médico pastor el SIDA desapareció el SIDA desapareció el SIDA desapareció el SIDA yo estoy sintiendo una gloria 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 quiebra el profeta viejo que está dentro de tu vida puede sentarse ay Dios me trajo yo tenía yo tenía un amigo un gran amigo y un día fuimos de paseo para la playa y cuando íbamos en el camino él estaba sentado y él se sobaba las piernas estaba así y yo le dije ¿qué te pasa? ¿te estás sintiendo mal? dijo no nada nada y de aquí a poco estaba transpirando y las manos las tenía mojadas y yo dije ¿qué te pasa? está mal me dijo Vitor Hugo te voy a decir algo pero no le diga a nadie dije ¿qué? es que yo nunca vi el mar dije ¿serio? me dijo no yo nunca vi el mar es primera vez eso que no le diga a nadie dije no ahí estaba así mirando de repente llegamos a la playa bajamos aproximamos la arena ahí yo dije dijeron vamos vamos a bañarnos vamos a bañarnos y él se sacó rápido todo sacó rápido todo y fue corriendo fue corriendo fue corriendo y él se lanzó y cuando se lanzó justo el agua se devolvió y él cayó así 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 eso que él comenzó a tomar la arena mojada la comenzó a lanzar para arriba la comenzó a lanzar para arriba de repente se colocó así en el suelo y comenzó a llorar comenzó a llorar yo vivo frente al mar sé que perdí la capacidad de me emocionar perdí la capacidad de me impactar perdí la capacidad de ver la gloria de Dios en los pájaros en los árboles en el viento en las nubes perdí la capacidad de ver la gloria de Dios cuando mi hija sonríe cuando mi esposa le brillan sus ojos se volvió común el profeta viejo yo venía en el avión ahora llorando para todo Israel yo dije Señor yo me quiero sentar con muchos amigos que nunca vieron el mar yo quiero estar cerca de esas personas que se alegran con lo poco yo quiero estar cerca de esas personas que no necesitan que le den una cátedra en una predicación solo por estar en la iglesia sentir que la gloria los toma sentir que el Espíritu Santo los enciende yo quiero estar cerca de personas que glorifican a Dios con dinero sin dinero con agua con Coca-Cola con carne molida o con filé miño yo quiero estar cerca de personas que se contenten sintiendo la presencia del Señor yo quiero estar cerca de personas que glorifican en la iglesia glorifican en la casa glorifican en la casa hay una gloria descendiendo hay una gloria descendiendo hay un fuego descendiendo hay una presencia descendiendo hay un fuego descendiendo ahora Espíritu Santo llena llena alguien me ayuda llena llena Espíritu Santo levanta tu mano y adora levanta tu mano y adora levanta tu mano Pon tu mano en posición de recibir Perdimos la sensibilidad para orar Perdimos la alegría de estar en el culto Porque el profeta viejo es más fuerte Él quiere parar al profeta nuevo Y lo va a terminar matando Después del cáncer que me sacaron mi estómago Me sacaron todo Cada vez que voy al baño Me da deseo de llorar, de alegría Cada vez que como Me da deseo de llorar, de alegría Puede pasar la compañía de profetas Más grande que existe en frente de usted Mas si usted perdió la capacidad de maravillarse No va a hacer ninguna diferencia Hay una unción Bajando Yo veo notas musicales de fuego Bajando sobre su cabeza Están siendo liberadas melodías Que no son conocidas en la tierra Mas también están siendo liberadas letras En otras lenguas No es español No es inglés Ay yo veo portugués Veo italiano Veo francés Veo ruso Yo veo algo nuevo Siendo desatado Algo nuevo está descendiendo en la iglesia Alguien debería adorar Alguien debería adorar Alguien debería adorar Alguien debería adorar Sombrarte Sombrarte Alguien debería adorar Tua presencia Vamos a orar Coloca tu mano en posición de recibir Cuidado Cuidado con los hombres del cementerio Que no apaguen tu fuego Que no apaguen tu primer amor Que no apaguen lo que te mantiene en pie hasta el día de hoy Aunque estás herido Aunque estás cansado Dios preparó una compañía de profetas Para te activar nuevamente Para renovar tu fuerza Por un minuto abre tu boca Iglesia comienza a hablar en lengua Comienza a adorar Que hay una unción profética bajando ahora Hay un poder de Dios se manifestando